Una anécdota muy chistosa donde de repente me estoy bañando y de repente empiezo una vida a tu lado, tarará, no sé qué, papá, 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 y bueno, apagué la regadera, me sequé, me amarré la toalla y empecé a escribir, y dije, caray, mira, esto parece como un poema, y se lo llevé a Erika, mi maestra de canto, y le dije que, mira, escribí, y me dijo, no, qué padre que escribiste tal, a ver, y me dijo, creo que acabas de escribir tu primera canción, y yo, ¿qué? Sí, y le empezamos a poner música, y bueno, la verdad es que así se dio, entonces es como de algo personal, de algo que me movió fibras a nivel interno, pues salieron estas seis canciones, que tienen un significado y un simbolismo muy bonito, y como luego ya vinieron las otras dos canciones, y al final, pues bueno, yo he seguido escribiendo, y estas seis canciones que están dentro de Actuando en Vida, una es mía, ya dije, dos son inéditas, otras tres son covers, que así lo armamos y que me encantó el resultado, pero he seguido escribiendo, entonces hay más Entonces, este, que ya estoy también viendo ponerles más música y tal, no sé si va a ser en este mismo género baladoso romántico, o va a ser distinto, pero el caso es que es un camino nuevo, una reinvención, que también de esto quiero hablar, y creo que es muy importante que la gente encuentre el reinventarse constantemente, y el no tenerle miedo, o el con todo y el miedo enfrentar, y crecer, y expresarse, ¿no? ¿Cuántos días, cómo te sientes como cantante? ¿Cómo me siento? Pues yo me siento muy contento, muy agradecido, me siento volando, o sea, me gusta mucho, me gusta mucho esta experiencia, y sobre todo lo que se siente, ¿no? Y el poderlo compartir con todos ustedes va a estar muy bonito, así es que ya nos veremos en diferentes plazas, ya sé, ya sé ¿Aprendiste o te diste cuenta que te gustaba cantar? ¿Tomaste clases o sí nada más? Sí, fíjate que fue descubriéndolo por la película que quiero dirigir y que también voy a actuar, al personaje, en lugar de hacerlo actor, lo hice cantante, y dije, bueno, pues voy a tomar unas clases, porque pues al final el protagonista canta, ¿no? Haber tenido ciertos personajes y ciertas películas y el éxito que he obtenido profesionalmente, pero más que hablar de eso, quiero hablar de lo humano, de lo personal, de lo que atravesamos los seres humanos, ¿no? Y básicamente lo que yo he ido atravesando desde mi gestación hasta el día de hoy en donde estoy, ¿no? El cómo atravesé una adopción, una segunda adopción, ¿no? Todos los abandonos, adversidades, violencia, abusos, diferentes cosas, ¿no? Este, ¿no? Adicciones, ¿no? O sea, pérdidas, duelos, esas cosas que todos como seres humanos las hemos vivido y nos hemos enfrentado a lo mejor unos más, unos menos, pero todos hemos atravesado por la infancia, por la adolescencia, que son etapas que marcan, ¿no? Y que son etapas que dejan sus huellas y cómo uno se tiene que hacer responsable de uno mismo de ciertas cosas, ¿no? Y cómo lo superas y cómo lo creces. De alguna manera creo que es, pues sí, a mí me parece como muy importante eso. Lo hago en privado, con gente que quiero y de repente fue como esto que de repente platicas y que de repente te ayudas, ¿no? Como en grande nos podemos ayudar entre todos, ¿no? Gracias.